¿Qué creen? Estoy con Maquillalex, que es un experto, por supuesto en body paint y también en muchos trucos, pues para hacer maquillajes espléndidos. Y como viene Día de Muertos y también muchos festejan el Halloween, pues les vamos a dar unos tips para que hagan cicatrices, sangre. ¡Ahí les va! Esto es para que ustedes puedan hacer sangre coagulada al estilo de Maquillalex. ¡Chequen! Colocan un poco de gel para cabello, chocolate o café en polvo y un toquecito de colorante de alimentos. ¿Color rojo? Lo revuelven y miren qué magia, se ve un poco mortal, pero va a ser su sangre por si tienen un festejo de Día de Muertos o de Halloween o una fiesta. ¡Increíble! Y se la pueden poner pues a las heridas que pueden ir armando. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! Y es un paso muy sencillo. Ahora, si esta sangre la quieren hacer para que se la pongan en la boca o la quieren escupir en el momento que llegan a la fiesta para hacer la sensación, simplemente hay que cambiar el gel de cabello por... Jarabe de maíz. Perfecto. Jarabe de maíz. Y si por ejemplo quieren hacer sangre putrefacta de zombi, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento que sería gel de cabello, colorante vegetal verde y el café o el chocolate. Revolvemos y tenemos nuestra sangre putrefacta. ¡Sangre putrefacta! ¡Qué horror! Por si van de zombi. ¿Y qué creen? ¿Para que puedan hacer su propia cicatriz estilo esto? Es muy sencillo. Necesitan pañuelos desechables como estos y dividirlos. Normalmente tienen como dos capitas, entonces las van dividiendo y hacer un colchoncito. Ese es el paso uno. Bien. Luego necesitan... Pegamento para pestañas sin látex o látex en caso de que no sean alérgicos. Exacto. Si son alérgicos al látex no se les ocurra. Y pues si no, pues el pegamento de pestañas obviamente no puede funcionar. Aquí colocamos un poquito de pegamento de pestañas. Ubican la zona donde quieren poner su cicatriz. Ponen la primer capa de este pañuelo desechable. Colocan un poquito de pegamento de pestañas que va a tender a ser blanco. Acuérdense, el pegamento de pestañas que sea transparente o blanco. Y ponen otra capita de pañuelo desechable. La idea de esto es que quede un colchoncito para que después puedan meter tijera. ¿Córtale? Aquí las capitas hay que quitar el exceso de los pañuelos desechables para que no quede cuadrado. Entre más chiboreco mejor. Pero acuérdense que siempre en el centro tenga un como acolchonado. Vamos a meter tijera por aquí. Que los bordecitos queden bien pegaditos a su piel y quitan los excesos. Lo que no quieran lo quitan. Y así para que se vea realmente terrorífico. ¿Ahora hay que maquillarlo o primero abrirlo? Me va a abrir. Bien. Me va a abrir la cicatriz. Con precaución para que no corten su piel. Ahora. A ver, córtale. Los hisopos. Los hisopos como este les cortan las partes de las orillas. Simplemente se quedan con este palito. Yay. Cuéntame, Alex. ¿Lo ponemos aquí en el centro para que simule ser hueso? Así es. Para que le dé todavía más vida. Bien. Lo vamos a maquillar con el maquillaje que normalmente utilizan para la piel. Que sí sea de su tono, por favor. Va, va desde ahí otra vez. Tres, dos, uno. Maquillan con el tono de maquillaje que sea de su piel. Ya que está abierto el centro, le van a colocar lo de los hisopos. No, es que lo del hisopo es después de que le pones el... Ah, bueno. La sangre. De la sangre. Córtale, cortale. Acción. Bien. Me están colocando la sangre coagulada. Acuérdense que la hicimos también en casa con gel, colorante, café o chocolate en polvo. Ay, miren qué buena consistencia. Ay, Diosito santo. Y esto puede ser un palito de paleta o un hisopo sin las partes de los extremos para que simule ser como huesito. Ay, Diosito. Lo pueden dejar adentro o como que se está saliendo. Ah, sí, que se esté saliendo. Ahora, hay que esperar a que seque un poco lo que es el maquillaje alrededor de la cicatriz. Miren mi mano. Y colocar pues también un poco de sombras de los ojos de tonos amarillo, verde. Ahí va el amarillo para que simule moretones. Verdecito y rojo también porque son golpes. Entonces, para que la gente le dé mucho miedo y ustedes puedan ir a su fiesta de Halloween. Lo siento así. Miren cómo va cambiando. Miren cómo de lejos y también de cerca parece una cicatriz de verdad con una minisatura expuesta. Ay, me puso verde. Miren esto. Yo digo que ahí está. ¿Vas a qué? Un poquito de sangre. Ah, ok. ¿Por qué no? Por favor, les aconsejo mucho que sigan a Alex en Instagram. Por favor, señores. Les queremos mostrar cómo mostraron las creaciones. Esto está espectacular. Así ustedes se van a lucir en su fiesta de Halloween o en sus festejos de Día de Muertos. Gracias por tus tips, Maquillalex. Más cosas que quieran aprender a hacer. Bueno, ¿sí o no? Ah, sí. Hasta sonrilos y chuecas. Cómo lucir como un verdadero zombie. De todo sabe hacer. Encuéntranlo en Instagram como arroba maquillalex. Arroba maquillalex. Adiós. Gracias por tus tips. Oh, oh. No manches. Ay. Oh. Eeeeh. 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 Eeeeh.